Estrategia para colocar precios Para precios efectivamente y últimamente vender tu casa Investigaremos y crearemos una estrategia de precios para maximizar la emoción y el impulso de su propiedad tan pronto como entre en funcionamiento Realice un análisis de mercado detallado y personalizado Comprenda y considere las características y comodidades únicas de su hogar y su ubicación Combine nuestra experiencia en el mercado inmobiliario y sus expectativas en cuanto a tiempos y resultados Resultado de sobreprecio Los compradores potenciales de vivienda van a mirar primero las viviendas de menor precio para ver si la vivienda se ajusta a sus necesidades Su casa será omitida porque le costó demasiado Los precios excesivos limitan a los compradores potenciales Dejar su casa en el mercado por más tiempo Otros propietarios que están vendiendo sus casas son sus competidores El comprador potencial está viendo dos casas en las que está interesado Pero una casa tiene un precio excesivo de $50,000 ¿Qué casa elegirá el comprador? Los compradores potenciales miran dos cosas cuando buscan su casa 1. El hogar debe adaptarse a las necesidades de su familia 2. Precio Una vivienda a precio de mercado Atraerá más compradores que una casa con un precio superior al valor de mercado Además, una casa con un precio competitivo atraerá a un mayor número de compradores potenciales Y aumentará sus posibilidades de una venta rápida Nuestro sitio web tiene consejos para compradores y vendedores Échale un vistazo Como nosotros en las redes sociales Realtor Dana Shores Dregato 02006316 Keller Williams Corona Realty Dregato 01406566 Cada oficina es de propiedad y operación independientes Gracias por ver nuestro video Si tiene alguna pregunta, llámenos Si te gusta nuestro video dale un pulgar hacia arriba